Bienvenido al primer curso de Product Rendering. Mi nombre es José Correia y trabajo hace más de 15 años en el mundo de la creación de imágenes por ordenador. En este curso simularemos que una marca de productos cosméticos nos ha encargado crear un anuncio para uno de sus productos, la cera lava. Tocaremos varios temas, desde el modelado con splines, modelado con desplazamiento, texturizado con UVs, materiales, iluminación tradicional con luces principales, de relleno y de contorno. Para terminar haremos la postproducción en Blackmagic Fusion, un potentísimo software de postproducción, utilizando su flujo de trabajo por nodos, donde crearemos también sistemas de partículas para la imagen final y finalmente haremos retoque de color. Apúntate a la aventura y obtén conocimientos para darle un toque de calidad a tus trabajos. Nos vemos en el curso.